si tú eres emprendedor y quieres iniciar tu proyecto empresarial seguramente has tenido en la cabeza esta pregunta si te conviene hacer un negocio alrededor de ti trabajar con tu marca personal o hacer una figura adicional que te permita además que más personas entren en la misma organización a través de una marca institucional yo soy Humberto Gutiérrez soy consultor y conferencista y en este espacio vamos a platicar de qué es más conveniente trabajar con una marca personal o trabajar con una marca institucional así que bienvenido emprendedor si tú tienes esta idea de iniciar tu proyecto empresarial que mira hoy por hoy no hay de otra hoy por hoy hay una serie limitada de trabajos allá afuera y si tú no creas y construyes un trabajo muy probablemente nadie te vaya a contratar en las condiciones en las que tú quisieras que te contraten porque hay que ser honestos hay mucho trabajo en el mercado lo que pasa es que el trabajo que hay está mal pagado lo que pasa es que el trabajo que hay está con mucha presión inclusive te lo ponen por ahí en las propuestas de trabajo y te dicen trabajo bajo presión que tengas esa capacidad trabajo para manejar problemas trabajo para manejar 24 7 oye si no soy un robot bueno si ese es tu caso entonces seguramente querrás lanzar tu propio proyecto y hay dos posibilidades tener una marca personal o tener una institucional vamos a definirla rápidamente para entrar en materia qué es la marca personal y qué es la marca institucional la marca personal implica que tú vas a salir al mercado a venderte es decir que vas a construir un negocio alrededor de ti y cuando construyes un negocio alrededor de ti evidentemente tienes pros aunque también tienes contras y lo mismo pasa con institucional entonces la de entrada que es es que tú sales al mercado con tu nombre puedes tener un alias puedes tener por ahí hay alguien hasta que elige su nombre artístico para redes sociales yo no lo recomiendo tanto pero podrías tener ese tipo de estrategias y sales al mercado y dices yo me voy a vender para que lo tengas clarísimo si me sigues desde hace tiempo en mi otro canal bueno mi marca personal es humberto gutiérrez es mi nombre así de sencillo este canal es de mi marca personal consejos imagen es de mi marca institucional y ahorita entramos en materia entonces consejos imagen institucional humberto gutiérrez es personal que es la marca institucional entonces ya que te dije que es consejos imagen bueno pues es una figura aparte de ti una figura adicional a ti adicional a lo que eres adicional probablemente hasta a lo que haces y en esa figura puedes trabajar tú hay personas que dicen por ejemplo un psicólogo egresa de la licenciatura un diseñador gráfico y dice como yo lo dije cuando egresé también antes de que egresar incluso quiero tener una figura empresarial una figura institucional que me permite decir somos un grupo de consultores expertos y especialistas en esto y esto y esto que no piense la gente que sólo soy yo si yo le pongo humberto gutiérrez van a pensar que soy yo solito es la marca institucional entonces una figura adicional a ti que lleva otro nombre que se tiene que constituir que probablemente tenga socios probablemente tenga colaboradores y pues lo que tú quieras que tenga marca personal y marca institucional eso es lo que es ahora bien que me conviene cuáles son los pros y contras ahí te van los pros y contras de la marca personal cuáles son los pros que tienen la marca personal el primero y más importante que te quiero compartir es que la gente se engancha con gente la gente no le compra ya a las empresas es más estoy seguro que de repente podrías ir a una tienda de pues no sé a lo mejor a un nox o un 7-eleven cualquier cosa y a lo mejor vas a uno en específico porque a ti te atiende cierta persona y estás consumiendo una en una marca institucional pero esa persona te cae mejor lo mismo pasa en todos lados y es mucho más poderoso cuando vendemos servicios profesionales porque tienes un gancho es más cercano puede ser hasta empático y el crecimiento hoy por hoy es más rápido porque en las redes sociales la gente se engancha con gente la gente quiere ver a gente a personas saber lo que come saber lo que hace a dónde va que le gusta que no le gusta que hacen su tiempo libre como es su casa la gente quiere saber de la gente entonces ese es el principal beneficio de la marca personal ahora tiene otro lado la marca personal tiene la desventaja de que no te puedes desvincular yo no puedo decir ya me sé de Humberto Gutiérrez ya ahora me voy a ir a hacer pasteles oye pero la gente sabe que Humberto Gutiérrez es consultor es conferencista tiene canales de youtube comunica la gente ya sabe eso no puedo decir ya tiro la marca que tenía y creo una nueva como si lo puede hacer una institucional es la desventaja la marca personal tiene la gran desventaja de que tienes que tener el tiempo para crecer la tienes que tener el tiempo para fomentarla si yo me ausento de mis redes sociales por cualquier cosa me lastimé estoy en el hospital me fui de vacaciones me morí esperemos que no pero si eso pasara mi contenido que va a suceder y alguien dirá no pues el canal de youtube hay que seguirlo mete a otra persona va a funcionar igual ustedes verían el canal sin que yo estuviera ahí el de consejos imagino este probablemente no bueno esos son los pros y contras de la marca personal pros y contras de la institucional cuáles son los pros los pros el principal pero que yo le veo es que no te necesita no tienes que estar tú puedes crear una marca institucional que llegue a cierto nivel que te genere ingresos y tú ni siquiera estar al tanto de lo que está pasando no lo recomiendo verdad hay que darle seguimiento pero no te necesita la marca institucional puede sobrevivir sobrevivir contigo y puede sobrevivir sin ti ese es el principal beneficio y la segunda cosa que tiene de ventaja la institucional es que la marca institucional puede vivir y puede crecer mucho a futuro y te quiero poner un caso el caso de nacional monte de piedad es una empresa que lleva muchísimos años en el mercado muchísimos evidentemente su fundador por ahí creo que es pedro romero de terreros imagínate desde entonces y te puedo decir que el señor ya se murió y cuántas empresas institucionales conoces o marcas institucionales que el fundador o los fundadores ya se murieron pero la marca sigue la marca prevalece tienes a steve jobs y tienes a apple una marca personal y una marca institucional la institucional sigue y sigue vendiendo celulares computadoras audífonos relojes lo que quiera y ya se murió steve jobs steve bosnia por ahí está y tiene muchas otras personas que siguen pero la marca institucional sobrevive sin ti esa es la gran ventaja bueno cuál es la desventaja de la marca institucional no tiene gancho la gente no se engancha tan fácilmente requiere una inversión publicitaria más alta no tiene carácter de personalidad si tú te fijas personalidad evidentemente viene de persona y muchas veces queremos personalizar nuestras marcas institucionales pero nos cuesta trabajo y no lo logramos es la gran desventaja no hay el nivel de cercanía no hay el nivel de gancho no hay el nivel de interés en una marca institucional y te quiero poner un ejercicio muy sencillito para cerrar con este tema piensa cuáles son las marcas que más consumes que consumas todos los días y te pregunto sigues esas marcas en redes sociales si el 80 o 90 por ciento no la sigues es por eso es porque las marcas personales enganchan más que las institucionales así que llegamos al final del vídeo el veredicto ahí viene el veredicto que te recomiendo si tú lo que buscas es ofrecer servicios profesionales marca personal servicios profesionales marca personal eres abogado contador médico de lo que sea no consultor diseñador lo que sea psicólogo lánzate con tu marca personal de repente queremos crear un consorcio y un emporio pero no necesariamente tiene que ser así ya me dio hasta tos te voy a pasar un tip en ese sentido hay personas que cuando crean su marca personal no es tan fácil que construyan valor no es tan sencillo que cobren mucho que te recomiendo tiene un tercero que te venda una agencia que pueda hablar por ti y venderte así le hecho yo es mi caso no sé qué pasó pero hay un poco de polo bueno seguimos con el vídeo entonces servicios profesionales lánzate con una marca personal productos tangibles que puedas vender en el mercado lánzate con una marca institucional quieres crear una marca de ropa una marca que venda carcasas de celular que se yo una marca institucional puede ser mucho mejor para ti te puede ayudar a cobrar un poco más y puedes además tener buen impacto en el mercado pero te quiero resumir todo este vídeo en una frase muy sencillita o en una serie de frases muy sencillitas estamos en la era de las marcas personales y el emprendedor casi por definición casi por definición porque hay emprendedores que venden productos pero casi por definición el emprendedor vende servicios vendemos servicios vendemos lo que sabemos estamos en la era de las marcas personales así que mi recomendación sería si vendes un servicio profesional marca personal si vendes un producto un tangible pues vete por una institucional pero para cerrar te diría que no está peleado que si tú tienes una marca institucional crees y construyas una marca personal es mi caso tengo consejos imagen y tengo Humberto Gutiérrez cuál te gusta más cuál tiene más más impacto bueno ya tú me lo dirás yo soy Humberto Gutiérrez así me encuentras en todas las redes sociales como Humberto Gutiérrez y como consejos imagen suscríbete a ambos canales que no se te olvide suscribirte a este canal y darle clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un vídeo y no te pierdas ninguna de las recomendaciones que tengo para ti nos vemos la próxima